Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estamos acá para hacer un nuevo videito. Hay unos nuevos nacimientos y ya vamos a ir armando todo para trasladarlo a su lugar, a su cajoncito, allá donde los tengo, tengo todos los que van naciendo. Así que bueno, ahora paso a mostrarles y ya voy a ir sacando esa tanda que quedó de huevitos que todavía aún no nacieron. Los voy a ir ya sacando de ese lugar, poniendo en otra bandeja para ya ir llenándola y elegir nuevos huevos para que la incubadora se mantenga con la cantidad que vengo teniendo. Así que bueno, ahí les muestro. Bueno, hay varios. Ahí está justo saliendo otro. Lo vemos. Bueno. Voy a ir poniéndolos acá. Dos. Ahí otro más saliendo también. Tres. Cinco. Siete. Nueve. Once. Trece. Catorce. Dieciséis. Dieciocho. Veinte. Veintidós. Veinticuatro. Veinticinco. Veinticinco. Con huevo y todo. Ahí salió. Veintiséis. Veintiséis. Veinticinco. 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 Este debe ser de acá al lado, seguro. Estamos separados por las tandas de fechas que le voy poniendo cada una semana. Cuando nacen, ya la vuelvo a llenar. Así que bueno. Ahí están. Y acá tengo los que yo ahora voy a elegir para llenar la encuadra. Les voy a mostrar algo. La diferencia entre estos dos huevos. Este es puntudo. Y este otro es más redondito. Bueno, el puntudo es macho. Y el redondito es hembra. Así que yo, como necesito hembras, voy a ir colocando solamente las hembras. Por ahí en alguno le puedo llegar a errar, pero vamos a tratar de que no sea así. Redonditos, 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 redonditos. Llevan seis. Redonditos, redonditos, redonditos. Redonditos, redonditos, redonditos. Este es puntudo. Redonditos, redonditos, redonditos. Estos son todos puntudos. Todos, 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 todos puntudos. Vamos a cambiar. Vamos a buscar redonditos acá. Redondito, 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 redondito. Redondito, redondito. Puede que en algunos le erre, pero vamos a tratar de hacer. Estos son todos puntudos. Obviamente que si no llego a completar la incubadora, voy a meter algún puntudo. Sí, sí, voy a tener que poner porque no alcanzo a completar. Estos huevos los junté en cuatro días. Son 75 huevos. Y bueno, voy a tener que poner porque no me alcanzan todos los redonditos. Ahora sí disper Para el espíritu componente, voy a tener que cambiar con el espíritu. Árquil capricho con indemnización que se pongan enVCAR. Estoy creciendo con el espíritu. Qu demands ko会 mejorar el espíritu. Bueno, ahí estamos, esta la vamos a volver a poner, la vamos acá unos ratos más, solo voy a sacar los pichoncitos que ya nacieron y me los voy a llevar. Ahora, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintiuno, voy a llevar y dejo cinco ahí, pero veintiuno me los llevo ahora para el cajón. Dejo esos cinco que están recién nacidos, así que bueno, allá vamos. Bueno, acá traje veintiuno que se suman a los treinta y dos que nacieron los otros días. Bien, hay varios, hay unos cuantos, los de la otra semana están muy lindos ya, como están. Aquellos tienen cinco días, y acá hay unos cuantos. Acá están las adultas, ya estoy llegando a setenta adultas, anoche saqué veinte huevos, porque hay algunas pichonas que ya están llegando a los cincuenta días que todavía no ponen. Bueno, acá tengo algunas más pichonas. No se alcanza, ahí, ahí se ven. Ahí se ven. Y acá tengo otra tanda. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les guste el video. Les mando un saludo a todos los que me siguen por YouTube. Y a todos los del grupo de... Que tengo un grupo de WhatsApp de incubadoras y pollos y más. También les mando un abrazo a todos ellos, que sé que miran mis videos. Bueno.